¡Venga, mamalo! Amor, cuatro letras tan sencillas de banal Amor, palabra que no quieres pronunciar Amor, cuatro letras imposibles de atrapar Amor, cuatro mil caricias nuevas que inventar Y yo en franja de desesperación Soñando como en abrirte el corazón Para saber si me has mentido Otro si lo has prometido Amor, 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 amor Amor, cuatro noches que multiplican Amor, cuatro letras que se dan de par en par Amor, cuatro pasos que no quieren regresar Amor, una historia imposible de olvidar Y yo en franja de desesperación Soñando con abrirte el corazón Para saber si me has mentido Otro si lo has prometido Encuentro a golpes la razón Y convierto en rabia mi obsesión Mi fantasía me abandona Y el alma se me desmorona Por culpa del amor Amor, amor, amor 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 Por culpa del amor 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 Amor